Bueno, dadle likes a mis videos, así más personas pueden acceder a este contenido y les puede ayudar. Esto es un poco una charla sobre magia. Voy a tocar distintos puntos. Voy a empezar por el primer punto, que es cuando tú haces una magia ritual. Hay que entender que uno hace la magia hacia la afuera, pero el interior tuyo tiene que estar vibrando en el mismo nivel de lo que tú en todo caso quieres atraer. Vamos con un ejemplo porque la gente me doy cuenta que capta mejor los ejemplos. Si tú quieres atraer el amor de una persona, pero tú dentro de ti mismo, dentro de ti misma, encuentras que tienes la autoestima baja, que no te puedes amar, ese ritual de magia que usted está haciendo, ese endulzamiento, no va a tener la misma potencia o no va a lograr de la manera que usted desearía que logre un resultado. Ahora, si tú alineas el adentro, lo pones en armonía con el afuera, con el ritual que tú haces, el poder que vas a proyectar en la magia va a ser más fuerte. Personas que están desempoderadas, que están desesperadas, que no se aman. Y de pronto dicen, quiero hacer una apertura de camino para que fluya la prosperidad, el dinero o el bienestar en mi vida. Quiero hacer eso, Rodrigo, pero me doy cuenta que no resultan. ¿Será que no estoy haciendo un trabajo fuerte? ¿Será que el brujo, no sé, me engañó, me estapó? Y no será que tú estás haciendo rituales, que son correctos, que están bien, pero tú no te sientes merecedora de la prosperidad. Tú no te sientes merecedora de prosperidad, dinero, fecundidad o prosperidades. Y a veces, ¿por qué pasa eso? Y vamos con el punto número dos. Porque las personas, en muchos casos, estamos programadas para creer cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Porque, en definitiva, uno construye la realidad. Vos potencialmente, en este momento, tenés la capacidad de atraer cosas buenas a tu vida. Pero, desde el momento que vos no lo creés posible, esa realidad no se manifiesta. Entonces, en muchos casos, esta es la respuesta para personas que me dicen, Rodrigo, mire, no puedo hallar el amor, no me va bien con esta persona, no me va bien con este otro, no me va bien con este otro. ¿Qué sugiere? Yo lo que sugiero es empezar a entender que quizá uno no está atrayendo de la manera correcta, no está vibrando quizá de la manera próspera que uno quiere atraer a la vida de uno. No sé si se entiende, espero que se entienda. Todo esto lo estoy intentando decir de una manera muy sencilla. Entonces, yo iría a bucear dentro de uno mismo e intentar entender esto. ¿Qué es lo que está bloqueando los trabajos tuyos? ¿Qué crees tú que puede ser? En muchos casos, las personas cuentan a lo largo de los años lo siguiente, mire, Rodrigo, a mi mamá le pasó lo mismo que a mí. ¿Qué casualidad? No, no es ninguna casualidad. Voy a dar un ejemplo de programación, no es ninguna casualidad. ¿Y cómo era la historia de su mamá? Y mi papá siempre, él era infiel, le ponía los cuernos, tenía un amante en cada pueblo, él era viajante, esto es un caso real, ¿eh? Y un día la abandonó, se fue con la amante, tuvo una familia, tuvo otros hijos, nunca me dio dinero, nunca me dio amor, y mi mamá se llenó de odio y de resentimiento. Y es lo mismo que yo siento hoy, Rodrigo. A mí me pasó la misma historia. Y no puedo dar con el amor. No podés dar con el amor porque tu mamá, de manera inconsciente, te programó, te trasladó su historia. Vos resonaste con la historia de tu mamá. Entonces estás programada para creer que vas a repetir la misma historia, que los hombres son todos unos cabrones, que los hombres son mentirosos, infieles. Hay una carencia de amor. Vos has buscado por la vida hombres que te amen. Has buscado hasta un padre en cada hombre que ha cruzado por tu vida. Y todos te han desilusionado. Porque de alguna manera vos estabas esperando que esto ocurriera en tu vida. Porque no estás creyendo, no estás vibrando, en cuanto a que las cosas pueden ocurrir de otra manera. Le explico de la manera más sencilla que puedo. Sé que no es sencillo esto de entender a veces, ¿no? Porque vivimos a veces toda la vida de esta manera, sin pensar en todo esto. Y de pronto un día nos damos cuenta que nuestra manera de visualizar las cosas nos ha marcado. Nos ha marcado nuestras carencias, nuestras decisiones, las personas prósperas, amorosas que han llegado a nuestra vida y las personas que nos han dejado, que nos han herido. Si usted empieza a entender todo esto, se da cuenta que la magia, el ritual mágico, sea que usted haga una magia, no sé, ceremonial, una magia mental, empieza por dentro de uno. Si usted no se pone activo para bucear dentro de usted mismo, dentro de usted mismo, intentar entender qué cosa bloquea la magia, qué cosa en su interior bloquea que todo resulte bien. ¿Cuáles son las cosas que usted se dice en la mente cuando está por empezar una relación, por ejemplo? ¿Este hombre será como el anterior? ¿Me va a hacer lo mismo? ¿Voy a repetir la historia de mi mamá? ¿Está completamente insegura? Esa inseguridad la lleva a querer dominar a la persona, a querer controlarla y ahoga la relación. Analice qué es lo que usted se dice en su mente a lo largo del día. ¿Qué es lo que usted se dice? Porque ahí está la clave para entender. Cuando uno detecta que muchas de las cosas que uno se dice en la mente generan negatividad, generan que tú manifiestes una realidad desagradable y no entendés por qué quedás atrapado en esa realidad desagradable. Uno dice, bueno, tengo que empezar a cambiar la frecuencia de mi mente en una mente más próspera, más amorosa. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, de a poquito, de a poquito. Las personas buscan fórmulas, técnicas, herramientas para en cinco minutos cambiar todo esto. Y eso, en realidad, no es que no fuera posible. Sino que el 99,9999% de los seres humanos necesitamos procesos mucho más largos. Seguramente de semanas o meses para empezar a sintonizar con un cambio interior. Cuando tú empiezas a entender todo esto, vuelvo un poquito atrás, tú tienes que sentir que verdaderamente este es el camino, esta es la solución. Porque es fundamental que vos te pongas, te coloques en esa frecuencia. Ok. Esto que estoy haciendo con esta herramienta que sea de autoconocimiento para darte cuenta que ese pensamiento negativo hay que diluirlo, hay que crear una nueva realidad, hay que trabajar en el interior, vibrar en el amor, no sé, un montón de cosas que... Son frases que estoy diciendo. Para cada persona tendrá un sentido distinto. Uno tiene que sentir que ahí está la verdad. Y que todos los días tú, tú estás más ahí, posicionado o posicionada. En otro nivel de conciencia, en otra frecuencia mental, en otra frecuencia energética. Porque que usted se posicione ahí sintiendo que está en lo correcto, va a traer más de lo mismo. Se van de a poquito a producir cambios cuánticos alrededor suyo. Hace un tiempo empecé a trabajar con una persona en una cuestión de amor y de sanación. Creo que la persona, en la primera semana, pasó algo inesperado. La persona dejó de fumar. A mí me puso contento. Hacía años que no escuchaba algo parecido. Le quiero ser muy sincero. Alguna vez pasó, pero la verdad que tendría que rememorar muy bien para acordarme de otra situación parecida. Pero dejó de fumar. Y el vicio del cigarrillo es muy poderoso. Porque uno no sabe qué hacer con la ansiedad y toma el cigarrillo. Entonces, esta mujer en menos de una semana dijo no fumo más, no fumo más. No fumo más. Ahora, a partir del día de ayer, volvimos a trabajar juntos en una cuestión de sanación. Entonces, a veces uno empieza la sanación y uno dice, tengo que manifestar esto en mi realidad. Quiero manifestar esto y esto. Y de pronto se manifiesta otro cambio muy positivo que uno no esperaba. ¿Y por qué ocurre eso, Rodrigo? Porque tiene que ver con un cambio de frecuencia. Se empieza a manifestar cosas positivas que uno ni siquiera esperaba. Así como se manifiestan cosas negativas que uno no espera cuando uno está en un canal energético bajo, de baja vibración. Eso no te hace una mala persona, ¿eh? Si tú has vibrado mucho tiempo en un canal así, porque de hecho es parte de la experiencia humana y a... Perdón, que vamos a levantar un poquito esto. Y a todos nos han pasado esas cosas. Es parte del aprendizaje. Es parte de la experiencia humana. No hay que avergonzarse. A veces la gente cuando me habla, me dice, yo me siento muy culpable porque hice esto, hice lo otro. No tiene sentido quedar uno atrapado en la culpa porque si tú empiezas a sentirte culpable y a castigarte y a programar la culpa en tu vida, se te van a cerrar todas las puertas. Pero ¿y quién me cierra las puertas? Las cierras tú. Porque si uno se siente culpable, uno no se va a sentir merecedor de que le pasen cosas buenas porque el que se siente culpable se quiere castigar. Y el que se quiere castigar a sí mismo o a sí misma no quiere que le pasen cosas buenas. Para que pasen las cosas buenas uno tiene que diluir esa culpa. Decir, ok, ¿cómo se diluye? Ok, cometí muchos errores. Recién hablé con un chico chileno que hizo un salamiento, un amarre, un trabajo para desesperar y una serie de trabajos de magia negra desopilantes. Una locura lo que hizo. Pero que yo creía que el amor estaba ahí. Y yo digo, bueno, va a empezar a experimentar una culpa más fuerte. De quedar atrapado en la culpa, haga lo que tú hagas. No sirve. Tú te cierras la puerta. Lo que sirve es aprender, decir, a ver, esto no me hizo bien, esto no le hizo bien a ninguna persona, esto no le hizo bien a este, esto no le hizo bien a la otra, esto no le hizo bien al mundo, esta energía que moví yo. Pero esto es un aprendizaje. Entonces, ya mismo empiezo a sintonizar la vida en otra frecuencia. Si tú haces esto, empiezas a darte cuenta, abre los ojos de una. Abre los ojos de una, así, en un segundo. No voy a quedar atrapado en la culpa. Me voy a transformar, me voy a transmutar. Voy a actuar de manera distinta a cómo actúe ahora porque aprendí, se terminó, esto no lo hago más. Si no, voy a seguir manifestando una realidad, perdón la palabra, que es una cagada. ¿Y a quién voy a seguir culpando? ¿A este? ¿Al otro? ¿A mí mismo? ¿Al universo? ¿A Dios? ¿Al destino? ¿A la brujería? No. Me hago cargo de mi vida. Todas las magias deben existir. Porque los seres humanos estamos en distintas frecuencias, distintos niveles de conciencia. Y la magia es una fórmula, una herramienta, un canal que nos ayuda a manifestar nuestra realidad. Pero si nosotros vamos cambiando la frecuencia, la vamos elevando, vamos a manifestar una realidad más amorosa, más iluminada, con más amor, con más bienestar. Pero eso es porque lo dice usted. Que lo diga yo no sirve para nada. Yo no soy nadie. Yo soy lo mismo que usted, otro ser humano. Yo hago simplemente mi trabajo y transmito algo que yo siento que es mi misión en este mundo. Como usted tendrá la suya, como el otro tendrá la suya. Yo pasé por muchos estadios vibratorios, muy bajos. Y ahora usted quiere decir, Rodrigo, que está en un estadio vibratorio muy alto. No, yo no estoy diciendo eso. Sino que experimenté los estadios vibratorios, el estadio de la mente, de las emociones, de la conciencia, la ira, el enojo, crear historias absolutamente oscuras en la mente y proyectarlas sobre el mundo y atraer situaciones caóticas y culpar a los demás y que la brujería y que Dios y que el destino. Hasta que uno de pronto abre los ojos y ve y empieza a ver las cosas. Entonces, todas las magias sirven porque las personas podemos abordar la magia o los caminos de la magia en distintos niveles de conciencia. Ahora, si usted está en un nivel de conciencia bajo, entonces cree que la solución es obligar, dominar, atacar, castigar, vengarse, que son cosas que los seres humanos nos ocurren mucho. es parte de cosas que tenemos que diluir, que vienen de nuestro ego. Vamos a seguir manifestando lo mismo en nuestra vida. Vamos a seguir manifestando lo mismo en nuestra vida y no vamos a entender por qué. Porque si tú quieres con la venganza encontrar la paz y la alegría no lo vas a encontrar. Si tú quieres con la dominación encontrar el amor y la libertad no lo vas a encontrar. Por eso buscamos fórmulas en... Perdón. Prendí el aire acondicionado debe ser eso. Si tú quieres dominando y doblegando a alguien encontrar tu libertad, tu felicidad, una relación libre, feliz, donde la persona te elija todos los días a la mente, mira, no lo vas a encontrar para mí. Pero mi marido volvió. ¿Pero volvió a qué tipo de relación? ¿Una relación pobre, baja en vibraciones, tóxica? No me importa, pero él es mi amor. Bueno, ok, está bien, me parece que en tu nivel de conciencia esa explicación sirve. A mí no me serviría estar con una persona que amo mal o en una relación tóxica, porque eso me llevaría a cuestionar que mi amor es un amor tóxico, es un amor con una baja vibración. Entonces, uno donde esté posicionado, o más arriba, o más abajo, o en el medio, o del medio para abajo, o del medio para arriba, qué sé yo, donde uno esté, hay que hacer lo mejor posible y uno es responsable de la realidad, porque uno genera la realidad. Uno dice, yo pido a Dios, yo pido a los ángeles, yo pido a los seres espirituales, yo pido a los yamanes, a los brucos, a los animales de poder, a los seres de luz, que esto sea de esta manera o la otra, yo le digo, usted genera su realidad. usted genera su realidad. Deje de pedir, usted genera su realidad. Y si usted genera su realidad y después pide, me parece, en todo caso, muy bien. Pero si usted pide y no está en sintonía con lo que pide, probablemente la realidad que genere esté, digamos, no sea lo que usted quiera, y usted no va a entender por qué. Espero que esto haya servido. Gracias. 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 Gracias.